Buenos Días Buenos Días Buenos Días Para mí es un gusto estar aquí con ustedes Y te cuento Me encanta la calculadora, pero de contadora Yo no soy contadora, soy economista Y educadora financiera Hoy quiero hablar del tema del ahorro Del ahorro para tu retiro Y quiero que lo veamos desde varias perspectivas Ahí sí me voy a venir con la camiseta de economista ¿Qué pasa cuando vos Pasas de los 20 Ya estás en la población económicamente activa Ya perteneces a la PEA Y ok Vos decís estoy joven Tengo toda mi vida por delante Y llegas A los 60 años Yo generalmente hago una pregunta En mis conferencias Y creo que ya te la he hecho a vos ¿Qué tenés pensado? ¿O qué estilo de vida tenés pensado A los 60 años? ¿Ya lo has pensado? ¿Ya lo tenés claro? ¿Ya sabes qué es lo que vos querés A tus 60 años? No me estás acordando de la edad Por favor Que estamos más Pero sí Yo, yo, yo Es seguir Es seguir Laborando Pero ya No de un aspecto que dependa De algo que tenga que ver Sino por Simple y sencillamente Por hobby Por mantenerme activo Porque me ayuda mentalmente Pero disfrutar De mi retiro Que esa palabra Es tan interesante Que después te voy a hacer Una pregunta acerca de ella Ok Entonces venís Y ya tenés un estilo de vida Planificado Vos en ningún momento Vos estás pensando Ay Yo tengo pensado Vivir con el 30% De mis ingresos Que tengo Actualmente O en ningún momento Venís y decís Yo me voy a morir A los 70 años Por lo que tanto No necesito tener Suficiente ahorro ¿Por qué te digo esto? Porque un ejemplo Si veamos un salario Veamos dos puntos de vista Si vos tenés un salario Yo sé que no Pero si vos tenés un salario De 300 dólares Por mes Por 12 meses Son 3.600 Si eso lo dividí Lo multiplicás Perdón Por 10 años Son 36.000 Ahí estarías A los 70 A los 70 años Y vos decís Bueno con 36.000 Yo ya puedo ahorrar Tengo 40 años Para ahorrar Este 36.000 Entre 40 años Son 900 Por año Y entre 12 meses Son 75 Por mes Ah bien Los puedo ahorrar Pero nadie te dice Que te vas a morir A los 70 Correcto Solo Dios sabe Y entonces ¿Qué es lo que vos vas a hacer? Vos vas a decir Bueno Si Dios me presta vida Si Dios lo permite Yo puedo estar vivo 30 años Después de que me retire O retiro ¿Cuánto vos necesitas? Si vos tenés Ese estilo de vida De 300 Que son Son 3.600 Por 10 años Son 36.000 Por los 30 años Van a ser 108.000 Ah no Perdón Sí 36.000 Por 3 años Sí Son 108.000 Vas a ahorrar 108.000 En 40 años ¿Qué significaría eso? Que vas a ahorrar 2.700 dólares Por año Entre 12 meses Vas a ahorrar 225 Es como medio utópico Entonces por eso Es que quiero hablar Hoy del ahorro Porque El ahorro No es simplemente La acumulación Del capital Así es No es simplemente La acumulación Del dinero Porque nosotros Tenemos que tener Un sentido visionario Tenemos que Considerar Que está más allá No simplemente Decir Ah voy a ahorrar Vos solo tenés 100 pesos En tu cartera Vos solo tenés 1.000 dólares En el banco Y andás pensando Ahora qué proyectos Voy a hacer Y ahora qué vacaciones Voy a tomar Y ahora qué celular Nuevo voy a comprar Entonces no estás pensando En que vos Necesitas Directa O indirectamente 108.000 Y además Estás claro Y que Que si vos estás Esperando tu jubilación Al retiro Vos vas a tener Una vida Laboral Del INSS Y ellos te van a dar El 30% Que es Los porcentajes Vas a tener Tu ventaja Vas a tener Tu hospitalización Y todo Pero tu estilo De vida Que es a donde Yo quiero llegar No se va a mantener Se va a mantener así Vos vas a estar tranquilo Se supone que ya La veje es el punto Donde vos decís Que querés estar mejor Que querés estar Con comodidad Que querés estar Super bien Y vas a estar viviendo Con el menos Del 50% De tus ingresos Normales Entonces es lo que Tenemos que estar Conscientes De esto No es cuestión De que el ahorro Es la acumulación Del dinero Sino realmente ver Que es lo que vos Quieres hacer Y ver Que es lo que Tienes que hacer No solo Que quieres hacer Sino que vas a hacer Que es lo más importante Yo te decía Que me encanta Esta palabra Retiro Porque muchas veces Nos enfocamos Y creemos Y vos lo estás tocando ahorita De que Trabajamos Llegamos a un punto En el cual Nos vamos a jubilar Y creemos que con eso Vamos a vivir Pero nosotros mismos Sea Donde usted esté Se va a dar cuenta Que como ya decía Hay un porcentaje En el cual te va a permitir Y usted sabe Si con eso vive O con eso no vive Cada quien sabe Cómo se quiere dar Su calidad de vida Pero el hecho es Comenzar a pensar En Oye me voy a retirar Cómo quiero vivir Si ya estoy pronto A ello Empiece a ahorrar Desde ahorita Como usted quiera mantenerse Si no Pues tiene el chance Vos lo decías Lamentablemente Muchos empiezan A los 20 años A trabajar Y no tienen ese pensar Porque ah Es que tengo 20 Cuando llegue a los 40 Cuando me faltan 25 Porque legalmente Es a los 65 Estoy acá Voy a estar 25 años Y pero por qué Si debería haber guardado 45 O sea en vez de 25 Perfectamente para ir guardando Para ese proyecto final Que tenés de vida En la importancia Del ahorro Vos decías No solo es Voy a invertir En algo Voy a comprar Otra cosa También tengo que empezar Sería bueno De ese ahorro Sacar un porcentaje Esto es para mi retiro Si Pero Que tenga propósito Porque un ejemplo Nosotros venimos De una De una generación anterior Que consideraba Que tener su casa Era la octava maravilla Del mundo Y yo no te digo Que no sea Que no lo sea Sin embargo No lo es todo Porque yo me acuerdo Que mis padres Me decían Vos tenés que tener Tu casa Para cuando ya Estés viejita Ya vos puedas Estar tranquila Ajá Pero voy a tener Techo Pero no voy a tener Comida Voy a tener Techo Y no voy a tener Comodidad Entonces realmente Qué es lo que yo quiero Para mí Que es lo que decíamos Tu calidad de vida Entonces es empezar A pensar Sobre todas Esas perspectivas Y empezar A contabilizarlas Porque si vos No las contabilizas Y vos simplemente Decís Voy a tener Un 10% Te soy franca Con ese 10% No vas a llegar A los 108 mil Así es Jamás Jamás Vas a llegar Con ese 10% Ni con el 100% Porque son 225 Que vas a comer Solo con 75 dólares Mensuales Cada mes Eso es imposible Entonces Qué es lo que vos Tenés que Qué es lo que tenés Que hacer Empezar A proveerte De herramientas Porque aquí El ahorro Esa acumulación De dinero No es para Venirte a decir Que te vayas Emprendedor Cuando vos tengas Que 100 dólares Para que compres Materia prima Y la puedas desarrollar No, no es eso Es pensar Qué habilidades Qué conocimientos Qué acciones Qué de todo Lo que vos tenés Puedes empezar A visualizarlo A futuro Fíjate que un día Estaba hablando Con un joven De menos de 25 años Y le digo Qué herramientas Puedes Qué activos Puedes comprar Para vos Considerar Que esas herramientas Te pueden ser A mediano Y a largo plazo Lo primero Que me dijo Una computadora Y excelente ¿Por qué? Porque los jóvenes Están pensando En que si compran La computadora Se pueden hacer Youtubers Se pueden hacer Manejar las redes sociales Pueden hacer Un mundo De cosas Pero nosotros Cuando estábamos En esa edad O ahorita Que estamos a nuestra edad Estamos preocupados En el ahorro Miren Yo pienso Que el ahorro Es importante Porque el ahorro Te da Esa tranquilidad De decir Bueno Tengo aunque sea Por darte un número Al aire Mil dólares En el banco Ya estoy Medio tranquila Porque ¿Qué pasa? No voy a tener El dolor de cabeza Pero proyectalo ¿Cuánto tiempo Vas a vivir Con esos mil dólares? Puedes vivir Uno, dos, tres meses Y cuando llegues Al tercer mes No vas a estar No vas a estar Ocupado Buscando una alternativa Vas a estar Preocupado Entonces ¿Cuál es el mensaje De hoy? Es Vean qué herramientas Pueden ir Obteniendo Y no llenándose Como decirte De martillos Y de tenazas Sino De herramientas Que Que de acuerdo A tus características Personales Las puedas utilizar Para que vos sigas Trabajando Porque Obviamente Estamos claros De algo Cuando vos Dejes de Retirarte Legalmente No vas a estar En tu casa Encerrado Sentado Diciendo Es que ahorita Yo no voy a hacer nada Porque estás Joven Tenés Tenés Energía Tenés Actitud Tenés De todo Para poderlo hacer Entonces Aunque sea un trámite legal De tu retiro Pero vos podés venir Y empezar a formarte Ahorita A los 40 Un ejemplo Las personas que ya están En ese periodo ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hacer un ejemplo Si soy doctor Puedo dar consultas privadas Si soy contador Puedo hacer contabilidad Si soy esto Puedo hacer lo otro Entonces El llamado Que hoy quiero dejar Es Hacia adentro Hacia lo que nosotros Podemos formar Y forjar En estos periodos Porque ahorita Un activo No es simplemente Tener el dinero En el banco Vivir de las rentas ¿Cuál es el porcentaje? 3% ¿Quién va a vivir de eso? Entonces Tenemos que ser realistas Con las situaciones Ver qué herramientas Podemos tener Para desarrollar Porque viene un mundo Donde viene la inteligencia artificial Y he escuchado Muchas personas Que Dios mío Dije En vez de ver eso Como una alternativa Como una opción Como subirse a la ola Y decir Bueno ¿Qué puedo aprender? Para Están Ay Me voy a quedar sin trabajo Ay Me va a sustituir un robot Dios mío ¿Qué es eso? Es un pensamiento Alarmista Un pensamiento Súper negativo Nosotros tenemos que estar Ahora ¿Qué puedo aprender? Para yo también Hacer uso Y ser útil En una sociedad Ser útil A mi familia Entonces Eso es lo que yo quiero dejar Como Como un mensaje A la población Hoy Así es Y poderlo llevar a cabo Y emplear Para que usted Cuando se vaya a retirar Sepa que no solo La parte económica Es el hecho De tener la calidad de vida Pero también Que le va a ayudar A tener Esa parte mental Activa Que es muy importante Para poder disfrutar De todo lo demás ¿Cómo se pueden contactar contigo? Mi estimada María Mi WhatsApp Al 8722 8072 Ahí para contrataciones Ahí para capacitaciones Ahí también Para asesoría financiera Que mejor Con una experta en la materia Como nuestra invitada Esta estimada María Gutiérrez Nos vamos a una pausa Venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Música ¡Gracias!